Es que no podíamos empezar mejor el lunes 13 de febrero con los estrenos que tenemos a continuación. Por un lado, Cosmo trae la tercera temporada de The Wall. Esta serie, bueno, que no he ido a hablar de ella, pero tiene muy buena pinta. ¿De qué va la FEIA? Sí, The Wall, bueno, como he puesto ahí el póster en francés, porque es una serie de quebequenses de la parte canadiense, o sea, es en francés. Es la tercera temporada, como bien dices, que estrena Cosmo dentro de un ratito, en 27 minutos, que, bueno, tiene el subtítulo de The Orchard. En este caso, bueno, la tercera temporada lleva a la protagonista, que es la sargento de homicidios, Celine Trudeau, a su propio pueblo y a investigar un caso que la obsesiona desde 1986, que fue la muerte de su prima y mejor amiga, Veronique. O sea, que si la primera temporada estaba en The Wall, que es un enfermón, un muro que está al norte, donde vive la población en una especie de estructura de 50 metros, y luego en la segunda temporada fue en un hotel famoso, el Chateau Frontenac, pues en este caso nos lleva a un lugar del pasado de la protagonista, con secretos de familia, tres familias enfrentadas y demás. Así que, bueno, llega la tercera temporada, episodio semanal, hoy llega el primero, a Cosmo, y, bueno, cada día el episodio que se estrena, pues al día siguiente estará disponible en Cosmo, que es el servicio bajo demanda del canal. Bueno, pero si estas cosas os dan miedo, tenemos una cosita un poquito más culturetas. Theodore Roosevelt, que llega, esta serie documental, que llega a Canal Historia. Bueno, ese es como uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, ¿no? El Teddy, el Teddy. El Teddy, sí, el de Resistir Peluche, sí, se llama. Ese, sí, no confundir con Franklin Delano, Roosevelt, que era el presidente ya en el Colagra. A ver, a ver, espera, Fernando, que ya me llevas dos, me llevas Franco Delano, y luego me llevas lo de que... Franklin, Franklin. Ah, Franklin. Y luego me dices, Quebec, de la parte canadiense, en plan, no, de la parte francesa de Canadá. No, de la parte quebequense. 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 Sí, pero es que Quebec está en la parte quebequense, será la parte francesa, que es decir, bueno. Sí, bueno, la quebequense, porque eso lo habla francés, lo he dicho también, que no me escuchas. Bueno, en este caso, bueno, el documental, hubo miniserie documental que se centra en Teddy Roosevelt, el presidente que además, por ejemplo, fue responsable, era presidente durante la guerra de Cuba, cuando España perdió la Cuba y Filipinas. Pues bueno, es una miniserie de dos episodios que se estrenan hoy, un ratito también, a las 10 de la noche, producidos por Leonardo DiCaprio, y que bueno, pues nos repasa la vida de este presidente, que bueno, pues combatió la guerra de cesión durante la Primera Guerra Mundial, y que nos va contando pues su vida, como dejó huella en la política tanto interior como exterior de Estados Unidos. Además, un gran amante de la caza, es muy conocido por eso también, y creo que recordar que también fue alcalde de Nueva York, es un personaje con una vida muy intensa. Bueno, pero eso es nuestro, tenemos dos cositas más, y pido disculpas si en algún momento empieza a ladrar el gremlin que tengo en casa, porque justo están pasando patinetes, es que siempre pasan en el momento de los directos los skaters, y está muy tranquila, no se activa, pero bueno. Pues, ¿qué más cositas? Pues tenemos Netflix, que trae Amor al cuadrado otra vez, un drama romántico en el que un periodista y una profesora luchan por mantener su relación cuando un trabajo se interpone en su camino. Pues esto disponible a partir de lunes 3 de febrero en Netflix. Además, también en HBO Max, el documental La Casa que construyeron los dragones, serie documental de 10 partes que ofrece una mirada detrás de las cámaras de la producción de La Casa del Dragón. Pues también lo tenéis a todos los fans de House of the Dragon el lunes 13 de febrero en HBO Max. Esto es todo lo que tenemos para día de hoy. Lo más importante, o más interesante, nosotros, desde luego. Estás diciendo 13, ¿verdad? Porque lo dices tan rápido que no sé si dices 13 o 3. Yo creo que he dicho 13, pero puede ser que diga cualquier cosa. Porque lo dices tan rápido que parece que dices 3, pero bueno, es 13. Voy a ir más despacio. Ha dicho 3, he dicho 3, bueno. No soy yo el único, que también Saúl me ha entendido 3. Pues el lunes 13 de febrero disponible en HBO Max la serie House of the Dragon, la casa que construyeron los dragones. Tengo calendario maya, efectivamente. Además, este mes de febrero es más cortito. Hay que estirar un poquito de patas para que nos acabe tan pronto. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si nos vamos al martes 14 de febrero, Fernando? Vamos allá. Vamos allá. Espérate, déjame centrarte un poquito antes porque siempre yo no sé qué... Hoy me vas a dar uno de esos 10, ¿verdad? Sí, vas a dar... Quitapón, quitapón. Bueno, 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 bueno. Pues vámonos al martes. El martes 14 de febrero llega a filmar la primera temporada de The Curse. La maldición, o algo así más o menos. Sí, The Curse. Es una comedia británica. Bueno, comedia. No es una sitcom, pero es una comedia. Seis episodios de Channel 4. O sea, no es de tu canal favorito, es de este caso. Y nos lleva a la década de los 80 en pleno... No, solo una cosita. Es Channel 4. En Inglaterra no somos franceses y no es como Chanel, como la colonia. Es Channel. Chá, 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 chá. Bueno, Canal 4. Británico. Nos lleva a la década de los 80 en pleno gobierno de Thatcher, con toda la recesión económica, problemas con los obreros y demás. Y un grupo de perdedores, pues deciden hacer un... realizar un atraco y al final se ven involucrados en uno de los robos más grandes, unos robos de oro más grandes de la historia. He visto el primer episodio, bueno, a ver, como digo, es una comedia, pero no es al estilo sitcom, sino bueno, tiene situaciones, porque al final los personajes son todos perdedores y está narrado con la voz en off de una de las protagonistas. Y bueno, me ha gustado el primer episodio. Son cortitos además, son apenas 25 episodios. Es de Channel 4. Y tiene buena pinta, tiene buena pinta, la verdad. Bueno, pues esto en Filming, la primera temporada. Seguimos en Filming, en este caso con un documental, Romantic Comedy. ¿Qué me puedes comentar? Este me apetece muchísimo, pero bueno, ¿qué puedes comentar de este documental? Pero que me ha saltado aquí. A ver, este en este caso, bueno, nos lleva a descubrir los secretos mejor guardados de esas películas. Que, bueno, que nos han hecho reír, llorar y enamorarnos. En este caso, con un amplio único de actores, críticos y directores vecinos, la directora Elizabeth Sankey, se embarca en un viaje de investigación y a un descubrimiento para entender el fenómeno de las comedias románticas. Películas que arrasan la taquilla y son muy queridas por la mayoría del público. No, Saúl, comentarte. Saúl comenta en el chat. Pero esto es para ver en pareja por el día de los enamorados, ¿no? No, porque precisamente este documental lo que hace es romper un poco los mitos esos de los amores imposibles, en plan las cursiladas o cosas de lo que nosotros entendimos de aquella por estereotipos. Con lo cual, no lo ves con tu pareja porque entonces ahí puede haber fricción, en plan, tú no eres así, tú no eres asa, ¿no? Pero bueno, Romantic Comedy. Tenemos más cositas. Lo se puede ver por separado y luego ponerlo en común, hacer una exposición en común. Pero jugarlo junto creo que es un problema. Sí, ¿no? Lo mejor verlo por separado y cada uno luego haya que exponga sus impresiones, como un trabajo de clase. Como un trabajo de clase, ¿no? Bueno, pues ponemos que tenemos más cositas. A la primera temporada de Todas las veces que nos enamoramos, serie que llega a Netflix el martes 14 de febrero. Fernando. Bueno, pues como ya ha comentado Saúl, hoy martes es Día de los Enamorados, o sea, el martes 14 de los Enamorados. Y Netflix pues nos trae una serie creada por Carlos Montero, que es el responsable, por ejemplo, de Élite o El desorden que dejas, dos series también de Netflix. Y bueno, pues aquí es una comedia romántica de ocho episodios que narra la historia de Irene, una aspirante directora de cine, cuya vida pues da un giro de 180 grados al llegar a Madrid y conocer a los que pronto serán sus mejores amigos. Y a Julio, el chico que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. La serie la protagoniza Georgina Moros, que también la conocimos en Élite, y Franco Massini de Rebelde. Así que bueno, si queréis un poquito así de comedia romántica, pues el creador de Élite se aleja un poco del drama del desorden que dejas y nos trae una comedia romántica para este martes, Día de los Enamorados. Pues seguimos en Netflix. Bueno, estamos intentando agrupar por plataformas, además aprovechar que si os vais a dar de baja por lo de la subida de precios, todo esto que tenéis que ver antes de que se os acabe el contrato. Tenemos Los Románticos, un documental que llega a Netflix, que es cierto, es todo amor, es aquí, ¿qué pasa? ¿De qué va este documental así de Bollywood? Pues aquí, en este caso, es un documental que a través de imágenes de archivo y entrevistas a celebridades, pues rinde homenaje a la vida y el legado del cineasta Yash Chopra, que es una leyenda en Bollywood, que es el cine indio, que realmente es el mayor productor de cine del mundo. En producción, en número de películas, creo que ya supera, lleva mucho tiempo superando en número de películas. Lleva muchos años superando. Sí, por eso, lleva mucho tiempo superando en número de películas, en número de producción, con un estilo, siempre con la música intercalando en las escenas, aunque allá son películas de acción, dramas románticos o de superhéroes, que por ahí hay también muchas parodias, bueno, parodias no, realmente son inspiraciones de superhéroes clásicos, y bueno, pues este documental se hace a las grandes figuras del cine. Solo aclarar, esto es documental, no es serie de documental, esto es un documental, una película, así, en formato documental. Bueno, pues parece interesante así para los amantes del cine de Bollywood, pero tenemos más cositas, seguimos en Netflix. Por un lado tenemos el estreno de Remember, o algo así, donde seis estudiantes deben encontrar los restos de una víctima desconocida para romper una maldición y escapar de un bucle temporal mortal, de estas cosas que nunca hemos visto, súper original, pero bueno. Luego tenemos un drama de México en A Todas Partes. Dos hermanos tratan de reconciliarse mientras cumplen un sueño de infancia de recorrer México en moto. Otra película, seguimos con películas entre el amor y la amistad. Pues nada, esto es un drama nigeriano, si no me equivoco, Fernando. Sí, correcto, tenemos el martes de todo sitio, de Japón, de México, y ahora de la India y de Nigeria. Y Nigeria, pues donde dos amigas de toda la vida se enamoran del mismo hombre, lo que pone a prueba su lealtad, mientras se enfrentan a una revelación devastadora. ¿Qué será? Pues no lo sabemos. Yo sinceramente creo que no lo voy a ver, pero bueno, por si eso, tenéis tiempo. Fernando, es que no te doy... Ah, vale, te has vuelto a centrar solo, vale. Es que no te doy centrado... Espera. ¿Qué tenemos ahora entre el amor? Vale, Perfect Match. Bueno, pues este es un reality de Estados Unidos donde solteros famosos de realities de Netflix se reunieron en un paraíso... Paíso no, paraíso tropical para encontrar el amor. Es decir, este es el refrito del refrito. Es decir, ya famosillos de sus realities ahora se juntan aquí, pues para eso. Pues nada, ¿más cositas en Netflix? Pues sí, tenemos Jim Jeffery's High and Dry. Pues nada, este especial de comedia de monólogos de este tío, Jim Jeffery's. Yo no lo conozco, o sea... Yo tampoco, no, no. Cuando he buscado información, el tráiler creo que también está por ahí, lo podéis buscar, la verdad que no. Pero bueno, igual que Netflix tiene un montón de realities que se demuestra con este especial del martes, que tiene como 5 o 6, algunos ni me sonaban. Pues tiene un montón de especiales de monologuistas, tanto norteamericanos como británicos. Bueno, franceses creo que también, suele tener bastantes, no solo anglosajones. Y bueno, si os gusta este género, pues el martes tenéis a Jim Jeffery's haciendo su especial. Pues bueno, vámonos de... Cambiamos de cadena, nos vamos a Fox, donde tenemos 911, Lone Star, al mismo número, Nueva Ciudad. Pues nada, hablamos sobre la vida de los trabajadores de primeros auxilios en Los Ángeles. Nos trae la cuarta temporada Fox, el martes 14. No, pero... ¿No hemos puesto? No, Los Ángeles no. Esta es la... Ah, no es la... Está mal. Sí, no sé por qué pone Los Ángeles. Esta es el spin-off, esta está ambientado en otro... Ah, este es el spin-off. ...en otro lugar, sí, no sé por qué, ahora me estoy dando cuenta, no. Esta es la que sacamos después de la de Ryan Murphy. Ni la he visto, y he puesto lo que tiene aquí Fernando Puesto. Sí, sí, pero no, está mal, está mal, ahora me estoy dando cuenta. Esta es la serie que... Menos mal que dice Nueva Ciudad, no sé qué Nueva Ciudad es, pero bueno, entonces no es Los Ángeles. No vayáis a Los Ángeles buscando a Rob Lowe, no es ahí. ¿Dónde es? Cuando... Sí, cuando has dicho Los Ángeles me he dado cuenta que no, que no está nada. Es un spin-off, como hemos dicho, que recuperaba a Rob Lowe como protagonista, y en este caso es en Austin, en Texas, donde se ambienta esta serie, que también pertenece, está producida por Ryan Murphy, y que tiene a Rob Lowe como un antiguo bombero que se mudó de Nueva York a Austin, y bueno, pues aquí igual que la original, pues en Los Ángeles, aquí en Austin, y bueno, los casos de estos paramédicos bomberos que hacen de todo. Igual que te ponen una inyección, que te salvan de un nifu. Dailo a un star, bueno, pues nada. Bueno, a los que sean fans, esta es la temporada 4 de esa serie, es que a mí nifu nifu. Vamos con más cositas, tenemos un estreno directo que llega a estrenos por Movistar Plus. Recordamos que todos los martes hay el doble estreno. A las 10 se estrena esta película, La Sentencia, un drama alemán, bueno, drama thriller alemán, sobre la lucha de una generación de posguerra para obtener justicia por los crímenes del holocausto en la Viena de 1962. Si esto os parece muy denso, pues tenemos el segundo estreno, que yo no sé por qué, a mí me da la sensación que ya hablamos de esto, Baila con la vida. Este hablamos el viernes pasado porque Filmin estrenó este remake, ¿te acuerdas que hablamos? Un remake francés de una película británica, y Movistar lo estrena en su canal de cine el martes, pero primero llegó a Filmin el viernes pasado. Si buscáis en nuestro programa del viernes o en YouTube, veréis que hablamos de esta película, que es un remake de otra película británica que se estrenó hace dos o tres años, y esta es la versión francesa. Vale, pues entonces no estoy loco, vale, vale. Es que me sonaba que lo habíamos hablado, pues nada. A una mujer que descubre que su marido le es infiel y se va a vivir a casa de su madre, con la que tiene que compartir casa con la hermana, con la que no se lleva muy bien, pero descubren que a través de la danza, o del baile o lo que fuera, pues nada, que todo les va a ir mucho más fácil y mejor. Y también tenemos el martes 14 a las 10 y media en Sundance TV, Nelly Anadine, documental. ¿Qué me puedes decir de este documental, Fernando? Bueno, es un documental que acumula varios premios, incluyendo por ejemplo el premio Teddy, mira también, Teddy del jurado de 2022, de la Berninale, del Festival de Berlín, y que relata una historia real, de amor real, entre Nelly Mousset Bosch, una cantante de ópera belga, y Nadine Juan, que era la hija del embajador de China en España, que, bueno, por ejemplo, cuyo estrecho vínculo con nuestro país fue motivo de un reportaje en la revista Estampa en 1929. Ambas se conocieron y se enamoraron en la Nochebuena de 1944, en el campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, y a pesar de estar separadas en la última vez de la guerra, pues finalmente lograrían reencontrarse más tarde y pasar el resto de su vida juntas. Así que el documentarse, lo que nos va dirigido por Magnus Gerten, pues acompaña a Silvia, que es la nieta de Nelly, y reconstruye el relato de estas dos mujeres que vivieron ese momento tan trágico en la historia, como fueron los campos de concentración, y cómo, a pesar de verse separadas, volvieron a reencontrarse y vivir la vida juntas durante mucho tiempo. Pues ahora sí, ahora sí que llegamos al final de los estrenos del lunes 13 y martes 14 de febrero.